Ahí está el caso, falta esa fuerza de voluntad. Ya se aplicó, dice que está llevando una dieta o algo así, ¿no? Ya lo están preparando. Big neurosis, por más que me diga a mí que va a caminar y que llegue por primera vez temprano, este... No cambia. Miren dónde está. En lugar de estar en una mesa, está ya sentado. Está sentado. Dele el beneficio de la duda, llegó antes del programa, estaba poniéndose de acuerdo a ver qué iba a pasar en el programa. Sí, pero el programa empezó hace nueve minutos. Y el que me tiene que regañar, que regañen los de su programa. ¿Quién lo está regañando? ¿A ti qué te importa a la hora que yo llegue y a la hora que yo venga? El que te está diciendo es el titular del programa, ¿no? ¿Lo está diciendo? No, yo le estoy diciendo a usted que dónde está. Yo te estoy diciendo que sí estás aplicado. Fíjate. ¿Te defendí? Lo que pasa es que yo llegué allá porque la silla no me aguanta y estoy pidiendo una de mis... ¿Cómo que la silla no te aguanta? O se dobla mucho. Aquí te traigo una silla grande. Mira, ven para acá, súbete aquí. Esta silla te aguanta. Ándale, aquí sí te aguanta. Y no, ojalá. ¿Cómo que no? Y se suba. ¿Hay algún riesgo por que se suba el tamadón? No, hombre, que se suba. A ver, señor. Échale. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Dímelo. Sí, a ver, ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Espírate, espírate. Ay, Dios. Ándale, ahí está. Ahí está. Sí pudo. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso al toro mecánico que sí pudo. Que lo aguantó. Ahí está, mire. En subida. Se había subido. Rápido, rápido. Échale. Mecánico. Con una mano, Neurosis. Perdón, perdón, perdón. No vayan a ayudar al señor Neurosis para que se pare solo. Dale. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se tarde en levantarse? Y dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso. ¡Ea! Muy bien. Ahora sí, Neurosis, dices que vas a cambiar. No voy a cambiar, mi chaviso. ¿Le creemos, Miguel? Sí, todo mundo merece que le dé el beneficio de la duda. Aquí está, Big Neurosis. Yo voy a cambiar. Yo soy Big Neurosis y voy a hacer el bien. Nadie me cree que quiero ser mejor. Quiero superarme y ya no llegar tarde. Ya no molestaré a mis compañeros. Mis verduras comeré para ser más fuerte. Entrenar. Entrenar y las luchas ganar. Si el amor se me escapa, en una de ellas, el amor encontraré. Yo voy, voy a cambiar. Yo soy Big Neurosis y voy a hacer el bien. Ya voy, voy a cambiar. Con dieta y ejercicio, muy guapo luciré. Ya voy, voy a cambiar. Yo soy Big Neurosis y voy a hacer mejor. Yo voy, voy a cambiar. En este año, el rey del Pompeo le nacerá. ¿Le creemos o no le creemos? Miguel, ¿le creemos o no le creemos? Mire, Chavis, aunque viéndolo bien, no creo que cambie, porque yo ni siquiera le estaba atacando y ya me estaba diciendo que no sé qué, que a mí qué me importaba, que no sé qué tantas cosas. ¡Ele! ¡Big Neurosis! ¡Otra vez! Agarra aire, viejo, agarra aire. Yo soy Big Neurosis y voy a hacer el bien. Nadie me cree que quiero ser mejor. Quiero superarme y ya no llegar tarde. Ya no molestaré a mis compañeros. Mis verduras comeré para ser más fuerte. ¡Entrenar! ¡Entrenar y la lucha final! Si el amor se me escapa, en una de ellas, el amor encontraré. ¡Fuerte Neurosis, fuerte! Yo soy Big Neurosis y voy a hacer el bien. ¡Eso! ¡Con todo! Con dienta y de cianicio muy guapo, besaré. Yo soy Big Neurosis y voy a ser mejor. ¡Con todo, Neurosis, con todo! ¡En este año, el rey Percoteo renacerá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Otra! ¡Big Neurosis! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Nadie me cree! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Deban molestar a mis compañeros! ¡Venga, venga! ¡Ya se cansó! ¡Eso, así, así! ¡Eso, así! ¡Entrenar y la lucha final! ¡Venga, venga! ¡Es lo tuyo, es lo tuyo! ¡En una de ellas! ¡Ahora sí! ¡El amor encontraré! ¡Eurosis! ¡Voy a cambiar! ¡Yo soy Big Neurosis y voy a ser el bien! ¡No, arriba, no, no! ¡No, por favor! ¡Eso ejercicio muy guapo luciré! ¡Agarre aire! ¡Agarre aire, agarre! ¡Agarra aire! ¿Estás bien? ¡Ya, ya, ya! ¡Llámele a una grúa! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Voy a cambiar! ¡Yo soy Big Neurosis! ¡Retra será! ¡Otra! ¡Otra! ¡Venga, no! ¡Otra! 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 ¡Otra!